¿Para usted los hechos de Macri también tienen que ver con disciplinar el radicalismo santos vecinos? Creo que es una medida que va direccionada a marcar esto, ¿no? De que en realidad ver a un dirigente político del macrismo, decir, el radicalismo se tiene que definir, uno dice, ¿de qué se van a vestir? Bueno, ahora alguna declaración en la reforma de la Constitución que realmente para un partido reformista como es el radicalismo, alguna declaración... Corral dijo que no, que no es momento. Sí, sí, vuelvo a repetir, para un radicalismo progresista y reformista es una declaración bochornosa. Es una declaración bochornosa y que además puede estar atrás algún miedo a que algún cambio de situación le pueda alterar las condiciones políticas determinadas. Quizás sea así, yo no lo puedo aseverar. Si digo que uno no puede tener una mirada pragmática acerca de un tema tan importante para todos los santafesinos que es pensar nuevas instituciones, darle autonomía a los municipios, reformar la posibilidad de que no haya reelección en las comunas cada dos años. Tenemos el desafío, el gobernador de la provincia de Santa Fe lo sabe, de explicarle a cada ciudadano por qué es importante, por qué no es neutro para situaciones macroeconómicamente favorables, un gobierno con una buena estructura institucional. Es difícil entender al radicalismo porque usted tiene al presidente del partido que es galdeano y dice, no, hay que reformar la constitución. Presidente del partido, pero a nivel nacional, que es corral y dice, no, no es momento. Pero a la vez los dos son pro Macri. Lo que le puedo decir es que el radicalismo en la provincia de Santa Fe es progresista y es reformista, más allá del miedo de algunos. Para usted, esta decisión de conformar la mesa de Cambiemos, ¿se demora porque no encuentran demasiados radicales? Yo no veo a ninguno con ganas de sacarse una foto. Vuelvo a repetir, no lo veo a Corral o a Barleta en una mesa con Torre del Celo. ¿Usted se le imagina? Y en la política todo puede ser, hemos visto cada cosa. Bueno, vamos a quedar la espera. Yo quiero creer, y vamos a trabajar para eso, que el radicalismo va a ser conteste con su idea y su pertenencia a un gobierno que ha permitido que tomemos decisiones en la provincia de Santa Fe y que además gobernemos la ciudad de Santa Fe, inclusive más que la ciudad de Rosario. Porque Rosario originariamente había ganado una elección en el socialismo y después, lógicamente, es más, creo que el socialismo necesita la frente progresista y necesita un recambio. Hoy hay actores importantísimos como Smuk, como León, Pablo Hapkin, que no pertenece más a nuestro partido, pero que es una persona que participa de esta mirada progresista, que deberían tener una participación diferente si queremos seguir gobernando la ciudad de Rosario y queremos seguir gobernando la ciudad de Rosario. ¿A usted le parece que esto, que le molesta al gobierno del frente progresista, como dijo Lipschitz? ¿Que le molesta qué? Que gobierne el frente progresista. Sí, lógicamente que esta ola del pragmatismo de los globos amarillos tiene que ver fundamentalmente con que no responden a ese binomio kirchnerismo-macrismo. Estoy convencido que la permanencia de Cristina ahí apareciendo sin resolver judicialmente el tema es absolutamente funcional al macrismo. Y le digo más, el macrismo debería entender estas medidas judiciales, espamódicas desgraciadamente, como ordenadoras en el manejo de lo público y no como un hándicap para seguir ajustando a los sectores que menos tienen de nuestra Argentina. ¿Hay reparto discrecional en Santa Fe? Hay reparto discrecional de los fondos del Tesoro Nacional a las comunas del PRO y tenemos los números y los datos de esa discrecional, sin avisarle en muchos casos a la provincia. Y además la provincia Diario de la Nación, línea editorial del macrismo, sostiene de que las provincias más beneficiadas han sido las de Cambiemos. Entonces, en términos, metodológicamente, son K. Y al margen de eso, Mauricio, en términos de la cuestión de fondos, yo escucharlo a Aranguren decir que el aumento de las tarifas, esas que pagan las pequeñas y medianas empresas, las que pagan los sectores más postergados de la sociedad, van a generar un derrame en toda la sociedad. Y textualmente utilizó, creo que muy poco feliz esa palabra. Y uno toma esa frase, le saca al autor. Digo, esto también nos trae el resabio de lo que ha sido el macrismo, por lo que, con mucho respeto, digo, estamos ante un gobierno metodológicamente K, ideológicamente menemista. ¿Cómo debería recomponer Lipsy la situación? Se le preguntó a usted, que fue vicegobernador en el periodo anterior, que también tenían una relación de conflicto, en este caso con el kirchnerismo. Digo, ¿cuál debería ser la posición de Santa Fe frente a esto? ¿Subirse al ring y dar unas tundas? La gestión, mire, a nosotros nos criticaban, cuando nosotros estábamos en el gobierno con el doctor Antonio Donfati, de que no salíamos a contestar al gobierno kirchnerista. Cuando uno gobierna, tiene que tomar decisiones. Y la gente te puede castigar porque tomás una decisión un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. Ahora, no hay gobierno peor que el que no gobierna. Y esto significa hacerse cargo de la gestión. Y la verdad que nosotros fuimos víctimas de maltrato del gobierno kirchnerista, maltrato personal, del mano a mano, esto de que puede estar el gobernador y que ninguno le hable. Entonces, ahora, siempre éramos conscientes de que había que lograr tener una buena relación con un gobierno nacional, porque hasta la dificultad de que te demoren tres días la coparticipación, que son fondos propios de un gobierno provincial, termina teniendo un impacto en una economía provincial, tan poco federal, y tan dependiente de las situaciones macroeconómicamente que pueda vivir un determinado país. Y es lo mismo que va a hacer Miguel Lipsch. Si usted lo decía en su crónica, y es así, la mayoría de la gente quiere que trabajemos juntos. Al ciudadano le gustó mucho cuando Macri y Cristina inauguraron una obra en la circunvalación de la ciudad de Buenos Aires. Y no hay que estigmatizar. Digo, ni un kirchnerista es corrupto por el solo hecho de serlo, ni un macrista es facho por el solo hecho de serlo. ¡Gracias!